Por el escándalo de sobornos de Odebrecht, la Fiscalía acusará a Roberto Prieto como supuesto responsable de cuatro delitos. Tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado son los delitos que la Fiscalía le imputará al exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos. Para los fiscales investigadores, el señor Roberto Prieto Uribe presuntamente habría influido de manera determinante ante la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, con el fin de lograr la adición del contrato Ruta del Sol 3 a cargo de Yuma Concesionaria S.A., liderada por la empresa Salini Impregilo, spa sucursal de Colombia, para la construcción del puente Plato, departamento de Magdalena, en ese proyecto. Según la Fiscalía, Prieto se habría beneficiado con una millonaria suma de dinero a cambio de su gestión. Por dicha gestión, Roberto Prieto Uribe habría obtenido el pago de 650 millones de pesos a través de la empresa Megalan SAS, que emitió una factura para la viabilidad de ese pago por un concepto carente de sustento. Por estos hechos, la Fiscalía además citó a interrogatorio a los representantes legales de las empresas que intervinieron en la licitación y ejecución del contrato y al exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade.